El momento de la apertura El momento de agradecimiento Mi nombre es Walter Barnes De De Otro Plan La agencia PR de Gigabyte en Argentina Agradecerles la presencia De todos los foros Y los medios y las comunidades En este primer encuentro En esta primera convención Que llamamos de Overclockers a nivel nacional Y para mi es un gusto presentarles A Gastón Filch Este es el señor O.C. Science Engineer de Gigabyte Les pido un fuerte aplauso por favor Y los dos permanentes Gracias chicos Primero que nada Les quiero agradecer por la convocatoria Por que hayan asistido Cada uno de ustedes Se han recibido una tremenda De comunidad Mariana Y creo que a mi ya Más o menos ya todo me tiene ubicado Santiago 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 El Salvador del Martín En Latinoamérica Chico Me están viendo mi gesto Ayúdanme Sí Primero que nada La idea es que es una convención Esa es la primera de todas La idea es mostrar Lo que es el overclocker Nosotros aprender De nacho De fases De hidrógeno Y la prensa Ver que digamos Esto no es solamente Una cosa de nerds De casa Sino que Hay mucha gente trabajando en esto Nacho ha logrado mucho dolor En su vida con esto Y fundamental De idea Primero que nada Les estoy presentando Uno de cada uno De los interesantes Que va a hablar Sí Primero va a hablar En piano Sí Él va a hablar De clavo C Y va a hablar De hot cake De Chirabay Va a continuar Nacho Arroyos Nuestro gran amigo Salvini Aplausos por favor Aplausos por favor Después Van a estar Vamos a hacer Un lunch Van a estar hablando Sorceres Y Héctor Por parte de fases Aplausos por favor Y después Estamos con Titox Y Nicozoy Hablando de los pocos Gracias por favor Bueno Igual les voy contando Un poquito Este Más o menos Todos saben Conocen El Lazy Tune Y yo Lo que más Les voy a hablar Es El Lazy Tune Pero para que Vean Más o menos Tengan una idea El Lazy Tune Les muestra Después les muestra Todo A ver si se ve bien Ahí Está bien El Lazy Tune El Lazy Tune Es el programa Que con todos los Márboles Gigabyte Dentro del CD Tiene Que es para Overclockear Si O sea No hace falta Ser un experto En overclocking Y tener que hacerlo Por videos Si O algo Ofrece desde entrada Un soft Que en primera instancia Primera pantalla No se ve ¿Se puede enfocar Un poquito Más la pantalla Los números O si es posible Cambiarlo para abajo Y para arriba El cambio Tiene que ver Acá el numerito Lamentablemente Porque el sector No se puede levantar Pero Ahí bajo La idea es Con un simple clic Un simple seteo Que tienen ustedes Guardado En la máquina Lo encambian No hace falta El soft El soft Se abre automáticamente Por el mismo window Y vamos Perdón Nacho Arroyo Alias Sabini Si Es el overclocking Número 1 del país Si No seas modesto Es poca cosa Tuvo la gran posibilidad De representarnos En México Y en Taiwán Si Creo que en México Respuesta salientes Perdón Número 1 del país Respuesta en México Es de Latinoamérica Segundo Latinoamérico Si no recuerdo mal Noveno Mundialmente No hay poca cosa Primero Número 1 de Argentina Número 2 de Latinoamérica Y número 9 de Andría Y con una desgracia de trino ¿Cuál es la parte de esta vez? Si ponemos una temperatura De hasta menos 180 grados Aproximadamente Si no Más abajo Tienes el hielo seco Que te estrea hasta menos 70 Aproximadamente Y si no tenés Como los que están usando él Que son Single stage Que se llaman O intercambiador de gases De gases Que eso depende De como está armado el equipo Y que compresor tenga Que puede entregar Menos 30 Menos 40 Menos 50 Menos 20 Menos 10 Depende de como está armado el equipo Después tenemos Y después tenemos Agua Y agua Y por aire Ok ¿Qué Máder Estás sobrecultando? ¿Qué micro? El Máder Es un H55N De Gigabyte Obviamente el procesador es un Intel 655K, este chiquitito, parece que es una bestialidad, pero el motherboard es este, es un motherboard muy chiquito, es un mini ATX, para la familia I de Intel, con chipset H525, es un niño bebé, si quieren ir pasándolo, porque lo hacen viendo, este mismo madre está ahí, ese lo va a hacer colgado por nitrógeno líquido. Nacho, que digamos, seguridad, que ocasiones hay que tomar para refrigerar a este nivel extreme? Y en cuanto a los componentes que usemos, en especial ahora que estamos aplicando solo el procesador, hay que aislar toda la placa madre, para que pueda trabajar a las temperaturas que está trabajando. ¿Qué forma lo utilizamos? ¿Qué métodos, formas existen? Y hay varias, pero lo que uso es eraser, o goma de pila de pan, que se llama, que es una especie de plastilina, que vos aplicas en todo el madre una capa, del lado atrás podes ponerle todo el madre, de la batería, yo no lo uso, le pongo un pedacito nada más, en la parte bien donde va abajo el procesador ahí. Después mucho papel, mucho papel, mucho papel, mucho papel. ¿Por qué le iría el papel? ¿Y por qué le iría de esta goma o sea? ¿Y la goma? ¿Con qué idea? Para que no contense, para que no contense, para que no genere agua, y sin tener agua, el papel, el eraser, la goma esta, va a evitar que llegue al mal. ¿No se despertó? Sí, porque se llega al mal. 3.300, 3.300 MHz. Bueno, ¿ahora esta parte? 3.300, 3.200. Bueno, ahora esta funcionando al? 3.200. 5.500. 5.539 MHz. Ahora, o sea, estas son las bondades que se entrega al... Casi un 40% de la goma. Sí, y da más, se puede ir más arriba también. Podemos si quieres probar... ¿En qué temperatura estamos? ¿Tienes el medidor de temperatura? ¿Qué pasa? Ahora estamos en menos 75 grados. ¿Por qué no aprovechamos todo el potencial del nitrógeno? Porque depende de combinaciones de procesadores y motherboards. Algunos aguantan más temperatura, o sea, más hacia abajo, algunos menos. Por ejemplo, esta plataforma que estoy probando, el procesador no le gusta bajar de menos 80. Si uno baja de menos 80, se deja de funcionar, se frisa, exacto. O no botea. Entonces ahí venís con el secador de pelo, o... O con lo que sea, para calentar el pot, subir la temperatura y te vuelva a arrancar el sistema. Bueno, eso es el ventilador. Hay cosas mejores. Hay que improvisar. ¿Hasta acá alguna pregunta de nitrógeno? Alberto es mi nombre. Preguntas, ¿el problema que tenés ahí con el tema de la temperatura es una cuestión del batch o es un micro, simplemente? No. Sí, cada procesador es más, hasta por ahí de los mismos batches se comportan distintos. O suben más, o suben menos. O pueden trabajar a más temperatura, a menos temperatura, eso depende. Y también está el motherboard, el BIOS, los mismos seteos. Por ahí, en esta plataforma no tanto, pero en lo que es el X58, que sería la gama alta del hoy, depende de los seteos o voltajes que vos utilices, te va a dejar ir más abajo en temperatura. Otra pregunta, ¿quienes hacer nadie, Nacho? ¿Algunto el número de un país? Alberto, de vuelta. Mi pregunta puntual es, ¿cómo influye la temperatura en los capacitores? Bueno, ahí está el tema también un poco de la isolación que se hace para que no... Por lo general, los capacitores y más que usas llegado y están empezando a usar todas las marcas, se la bancas bastante bien. O sea, cuanto más protejas el hardware, más te va a durar y más larga vas a poder hacer su sesión sin tener que desarmar todo, secar, volver a armar, isolar, ponerle todo esto así como se ve que lleva tiempo. Entonces, cuanto más lo protejamos de entrada, menos problemas vamos a tener y más tiempo vamos a estar usando la misma plataforma sin tener que desarmarlo. Bueno, yo agrego ahí una plus de gigabyte, digamos. Los capacitores de sodio de puta gigabyte son los capacitores de sodio japoneses, que tienen 50.000 de duración a 85 grados. En la parte del microplizador por aire, con teléfono por aire, tiene un nivel de temperatura de 65, 70 grados. O sea, a 105 grados después tiene una duración de 5000 grados. O sea, cuanto más temperatura, menor tiempo. Te lo pueden enseñar a aguantar 100 grados. Y ahí con nitrógeno, hay que los aislas, que los aislas en la respiración, pero... Mirá, mirá, Castor. Acá por ejemplo, lo hice para que vean. Está a menos 90 grados el pot. Vos tenés una sonda que va al avance del pot, que te indica, acá, qué temperatura estás trabajando. Se fue a menos 90 grados y... ¿qué pasó? Lo que les contaba. Se friso la máquina. Se colgó porque el procesador o el combo este procesador y que no le gusta ir más abajo de esa temperatura. Si vos te vas, te vas a hacer... ¿Cómo nivelás la temperatura con nitrógeno? Porque... Con el mismo, o sea, echándole... ¿Sabías que el pot lo llenas y lo llenas? No. No, vas tirando por tantas. Sí, exacto. Y vas librando una temperatura. Aparte, si lo llenas, mismo si llenas el tagmito o el pot, va a salpicar mucho afuera. Porque hace burbujas y sales. Bueno, para eso yo pongo esto. Pero nunca lo llenas hasta arriba el pot. Por ahí, al principio, me viene a rasgar para que se enfríe más rápido, porque está en temperatura ambiente. Ahí le quedás unas buenas echadas para que baje más rápido. Y después lo vas manejando. Por ejemplo, ahora el pot no tiene nitrógeno adentro. Está en menos 88 grados. Y se va a quedar ahí por un rato si yo no lo esfuerzo y lo caliento con un secador de pelo o una pistola de calor o lo que sea. Para poder levantar de nuevo la plataforma porque se apagó. ¿No pudimos? Disculpame, porque hablamos... Bueno, yo soy Juan. Estábamos hablando del tema de los capacitores. Ya que tocamos el tema, yo quería preguntar si la temperatura afecta al rendimiento del capacitor. Porque es lo mismo el rendimiento de un capacitor a la temperatura ambiente que... Sí, estoy seguro. La verdad que no... Hoy, Somonisi, no tendrías a preguntar a los ingenieros de Madarboa. O sea, hay silar muy fino. Claro, exacto. Pero igual yo creo, con el tema de los capacitores, protegiendo bien el Madder no vas a tener problemas. O sea, que el Madder esté aislado. Si vos está aislado no te va a dar mejor performance. O sea, es pura y exclusivamente para cuidarlo y que no te dure una hora. Es así. Es pura y exclusivamente la estación eléctrica. Exactamente. Exactamente. Y que no reciba tanto calor el mismo PCB del Madder. Porque si uno no ha isla, y por ejemplo, lo pintás con vaselina, por ahí. El problema es que con esto, como te da tanto margen de temperatura para abajo. Por ahí el mismo frío, por más que esté aislado y el agua no llegue a tocar las pistas del Madder. Las granuras de RAM, los reguladores de voltaje del Madder, que es la parte más frágil de la Madder. Los reguladores de voltaje están rodeando el procesador. Por más que pintes eso, por ahí el mismo frío que genera el nitrógeno. No solo en el procesador, sino se va congelando todo. Por ahí uno, después de estar 5 o 6 horas usando esto, se empieza a congelar todo. Desde el Norbridge, los reguladores de voltaje, hasta las memorias. Entonces, uno, cuanto más proteja todo eso, mejor. ¿Otra duda de la consulta? Bueno, ¿qué es la demostración de Charlo en el pequeando? Dale, ¿para qué? Tenemos que bajar la temperatura. Vamos a bajar la temperatura. Mientras... Eh... Sí.